en el vídeo de hoy vamos a comenzar la reparación o reconstrucción como quieras llamarla de nuestra incubadora automática para 56 huevos lo tenemos casi todo preparado y digo casi porque después te cuento lo que se me ha olvidado en el día de hoy pero vamos a conectarle el termostato spc 3028 y por supuesto la nueva resistencia de silicona para hacer prácticamente una nueva incubadora quédate porque lo mismo tú estás en esta situación tienes una vieja incubadora comercial y quieres ponerla en uso de nuevo para seguir incubando con ella aunque ya no de la misma forma y bien por situarte un poquito esta parte la vamos a dejar aquí tenemos los dos cables de corriente de aquí vamos a tomar la alimentación y vamos a aprovechar también pues que uno de los lados uno de los polos tiene un fusible se lo vamos a respetar y ya después a partir de aquí cogeremos la alimentación de 220 voltios mi idea es colocarle el termostato prácticamente en este compartimento que tiene se desenfoca un poco al pasar la mano por ahí vamos a darle un acabado discreto lo que nos interesa es dejarla funcionando ya después mi compañero pues si quiere ponerla mejor pues uniendo las conexiones tal cual están ya de mejor manera pues puede seguir igualmente poniéndola estéticamente más bonita no pero lo que nosotros vamos a tratar es de echarla a funcionar y conseguir que tenga los parámetros ideales de incubación pues desde aquí haremos todas las conexiones y con el interior pues intentaremos conectarla a través de este orificio que tiene como veis sellada antiguamente con silicona por donde iba los cables al interior nosotros no las sellaremos porque nos parece que tiene muy poca salida de aire aquí en esta rejilla y así pues aprovecharemos y el hueco que quede entre el orificio y los cables pues será una salida un poquito más de renovación de aire para esta incubadora y no creáis mucho menos que esto está flojo y que se saca fácilmente ahí está tiene un pegote de silicona bastante grande y bastante bien adherido pues por aquí vamos a pasar los cables al interior de la resistencia más que nada y ya después veremos cómo pasamos la sonda porque la sonda es para temperatura y humedad y es bastante grande lo mismo la desconectamos del termostato pasamos el cable y la volvemos a conectar ahora lo vamos viendo sobre la marcha veis visto desde el otro lado este es el orificio por donde va a pasar el cable hacia el interior donde tenemos que hacer que los cables de la resistencia terminen aquí para introducirlos a la conexión del termostato y también igualmente los del ventilador en todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco y hay que tener en cuenta la dimensión de la resistencia para hacerla coincidir los dos extremos precisamente lo más cerca posible de ese agujero aquí estamos hemos cambiado de plano me pongo otra vez delante de la cámara aquí está el orificio vale pues tenemos que hacer que coincidan los dos extremos de la resistencia aquí en esta parte pues vamos a empezar a liar la resistencia por los soportes he estado midiendo la resistencia para saber el valor aproximado la potencia de esta y es de 90 vatios esa es la potencia que tiene 90 vatios y bueno ya sabéis que por cada metro tiene 15 vatios este modelo de resistencia por lo menos en el lugar donde nosotros las conseguíamos en sevilla porque resistencias de silicona tenía un montón y prácticamente llevo mucho tiempo sin comprar resistencias nuevas si hemos comprado para el canal otro tipo de resistencia que ya habéis ido viendo también en diferentes vídeos que hemos ido haciendo y no sé cómo andará donde yo las compraba antes para la realización de nuestras incubadoras veis si sigo riendo la por aquí nos queda el otro extremo muy lejos del orificio pues entonces jugaremos aquí en corto y enrollaremos la resistencia hasta que prácticamente nos venga bien para sacarla por aquí vale tengo que deciros que no todas las resistencias permiten el enrollamiento entre sí mismas vale no todas las resistencias permiten esto hay que tener mucho cuidado con eso y ahora tenemos ya los dos extremos de la resistencia asomando precisamente aquí cuando unamos la resistencia con su conector al cable normal pues ahí le ataremos una abrida para que no se queme si llega a tocarse el cable con la resistencia por cualquier motivo ahora vamos a pegar los dos cables que trae directamente del conector que traía la propia incubadora todo lo que podamos aprovechar al máximo de el anterior montaje pues sin ningún problema lo aprovechamos veis este trae hasta el fusible incorporado pues lo aprovechamos y mira es otro sistema de seguridad más que trae acoplado por si pasa cualquier cosa que nos pueda ayudar por cierto te digo que para no hacer demasiado largo el vídeo no nos vamos a poner a explicar uno a uno el tema de conexiones del termostato stc 3028 en la descripción del vídeo te voy a dejar dos enlaces a dos vídeos donde explicamos paso a paso muy detenidamente muy tranquilamente y lo más fácil posible primero en un vídeo cómo se conecta y en otro vídeo cómo se programa vale para no hacerlo de nuevo también en este vídeo y hacerlo demasiado demasiado largo y mientras espero de los cables y demás aquí sentado pensando dándole vueltas a las cosas este termostato pensaba que traía atornillado lo que son los tres puntos de contacto de la sonda que sirve tanto para temperatura como para humedad no pero trae un switch aquí que se quita y va perfectamente pero he estado pensando si para evitar problemas de por sólo esta entrada al interior para la resistencia y así evitamos que se nos pueda quemar el cable tanto de la sonda como del ventilador después que vaya para adentro y hacer aquí otro orificio bastante grande lo suficiente como para que pase la sonda y ya después también entre el ventilador hacia este compartimento que es donde va a ir el termostato y creo que va a ser lo mejor y creo que lo vamos a hacer así vamos a abrir aquí un hueco bastante grandecito lo justo para que entre la sonda y después puedan entrar esos cables tranquilamente independientemente de la resistencia para evitar que se nos puedan quemar y tener algún que otro problema inesperado bien hemos ido por instalado porque esto aunque parezca que no es pasta dura y por lo menos el primero difícil el primer orificio se lo abrieron al mismo tiempo por lo menos el primer orificio se lo abrimos con el taladro y ya después lo vamos agrandando con las tijeras que no será más fácil bueno aquí tomándome un descanso porque en el vídeo ha sido poco tiempo pero no veas para abrir aquí el agujero estoy con una cegueta con unos alicates con las tijeras esta tapa es bien dura y además no tenemos muchas herramientas aquí para colmo para como fijaros el dedo aquí intentando abrir el orificio lo llevo bastante adelantado a ver si se puede ver pero los quiero abrir un poquito más todavía si cabe para que entre la sonda y ya después cuando hagamos las pruebas de temperatura y humedad relativa vemos que es demasiado grande pues cogemos silicona y los sellamos según nos convenga pero ahora para arranque vamos a abrirlo lo justo que entre como ya te digo la sonda que es bastante grande que no creáis que es pequeñita aquí está y todavía nos queda pues un ratito por aquí limando y cortando no vamos a grabarlo todo porque si no evidentemente sería mucho tiempo pero que está costando sobre todo con las herramientas de las que disponemos ahora mismo bien trabajito que había costado pero ya tenéis aquí me voy a quitar un poquito de rebaba y ya fijaros la sonda que bien entra al interior de la incubadora ya con eso pasando este cable después nos va a sobrar sitio una vez que pase la sonda y ya después por ahí pues también meteremos la parte del cableado de ventilador vale así los mantenemos independientes de lo que es la el cable de temperatura en la resistencia de silicona para evitar cualquier problema por el roce entre esos cables y ahora aquí pues os quiero contar algunos problemas que van a impedir que en este vídeo podamos dejarla terminada porque no por el tiempo que hemos tardado en abrir el orificio sino porque estoy aquí pensando y un poquito más centrado que otros días y es que veréis este ventilador es de 12 voltios y quiero hacerla lo más simple posible para que el compañero no tenga problemas y para simplificar el montaje y demás aquí tenéis el cable rojo negro positivo o negativo de los 12 voltios y voy a buscar por aquí la plata aquí está la placa de circuito impreso pues claro aquí en esta misma placa pues traía el transformador que ahora os lo enseño un diodo puente rectificador y un circuito integrado para estabilizar la corriente en esos 12 voltios no nos vamos a poner a hacer ahora una fuente de alimentación ni se puede conectar directamente el transformador porque sería 12 voltios en corriente alterna vale para los que entendáis un poquito menos en electrónica no es muy complicado hacer una fuente de alimentación aunque sea no estabilizada simplemente con un puente y un condensador pero tendríamos que añadir ya más componentes a lo que es la incubadora por cierto que la resistencia de silicona la quite para no dañarla mientras estábamos haciendo el agujero los digo ahora porque me acordaba nosotros los ventiladores que que utilizamos normalmente para simplificar como no te digo el montaje pues son de 220 voltios son más gordos que éste este es muy estrechito este mide pues quizás que un centímetro medio centímetro menos de grosor que los que utilizamos nosotros habitualmente en las incubadoras que hemos mostrado en el canal pero sí creo que son de 12 por 12 y este es de 12 por 12 saber por qué os lo digo porque intentar quitar este tal cual y utilizar los mismos orificios que tiene para la sujeción a lo que es la tapa de la incubadora así no tendríamos que hacer ninguna modificación y nos vendrían bien estos suplementos para atornillar el ventilador a la tapa sino pues ya tendríamos que buscar la forma de hacerlo pero no les quiero dejar este mismo ventilador así que voy a buscar por aquí por casa a ver si encuentro estos ventiladores de 220 voltios en cuanto llegue lo primero que voy a hacer es medirlo a ver si miden 12 por 12 y quitar este y ponerlo y ya manejamos 220 en toda la conexión de la incubadora tanto en componentes evidentemente como termostato y este componente también el ventilador lo que voy a hacer ahora es volver a liar la resistencia alrededor y ahora despedimos el vídeo y te cuento qué es lo que vamos a hacer en el próximo bueno pues ya está hemos realizado de nuevo la resistencia lo que sí hemos hecho es separarla en esta ocasión más del techo para que así no se caliente tanto el plástico y estén prácticamente a la misma altura que el ventilador que bueno es una tontería pero sobre todo para que no toque con el techo así nosotros nos pegamos a la placa después le ponemos aquí sus pegotitos de silicona caliente y así los cables ya no tenemos problemas de que se quemen ni nada por el estilo que lo dicho me hubiera gustado caer antes en esto de el ventilador pero no ha sido así ha sido mientras que hemos estado montando el vídeo y demás voy a prepararme el ventilador en cuanto llegue a casa lo primero que voy a hacer es medir si mide 12 por 12 y lo puedo encajar en los mismos orificios y en el próximo vídeo pues finalizaremos con el montaje de la incubadora y ya después haremos otro más detenidamente viendo los parámetros que conseguimos sacarle a nuestro nuevo equipo de componentes en esta incubadora automática de 56 huevos de capacidad pues hoy hemos adelantado bastante nuestra incubadora no como me hubiese gustado en un principio como tenía pensado pero bueno vamos improvisando sobre la marcha yo creo que hoy pues lo que es el corazón de la incubadora está ya casi imaginaros que en vez de este ventilador como he contado pongamos ya el suyo las conexiones al termostato y ya después más adelante pues iremos viendo cómo funciona en cuanto a la temperatura y a la humedad relativa por hoy nada más la verdad es que se me ha hecho tarde porque el vídeo procuro no hacer vídeos demasiado largos ahora pero en tiempo mientras que hemos estado mirando las cosas cayendo en lo del ventilador y abriendo el orificio pues la verdad es que nos hemos pegado bastante tiempo aquí dándole caña a esta incubadora automática os espero en el siguiente vídeo después haremos un vídeo para que no tengáis pérdida con todo en uno mismo aunque se vaya un poquito más de tiempo porque lo sabéis que no queréis los vídeos largos y otros preferís tener un vídeo largo con todo el contenido para no tener después que bueno ir buscando muchas gracias a todos por seguirnos y un saludo